de San Juan, en donde una señora, la señora Amparo Yanque, llevaba un balde de este tamaño en ambas manos, bastante llenos, cuando de pronto a esta altura le venció el cansancio, le venció el peso y ella cae y se golpea acá en la sien y lamentablemente fallece. Esto ocurrió el lunes en la noche, su familia está totalmente indignada, pues la manera en cómo murió es debido a las condiciones en las que se encuentran, en donde no tienen agua desde que ocurrió esta avería en la tubería de este distrito. Vamos a conversar rápidamente con una de sus hijas, siente impotencia por cómo murió su mamá. Impotencia, frustración y aún es difícil de asimilar que de verdad lo ha pasado porque todo fue tan rápido, esa misma mañana fuimos, estábamos hablando, esa misma tarza, fue segundos, estaba yo, estaba ahí, ¿no? Y para todos, para mi tía, para todos fue desesperante, fue este, no sabría cómo decir, en especial para mi hermanito, es traumante porque él tuvo que ver, él este, por querer ayudar, jaló unas galoneras, más o menos que él puede cargar el peso que él puede cargar, por querer ayudar, subió y tuvo que ver, vio cómo mi mamá se desvaneció, vio cómo mi mamá, este, cayó en el piso en una mala posición. Gracias a él fue que mi tía se alarmó. Así es, nos acaba de relatar cómo fueron los hechos, acá en su vivienda ya le están velando, vemos que han llegado bastantes arreglos para esa señora, lamentablemente falleció en estas circunstancias. Ahora los vecinos están más que nunca preocupados, pues ellos temen que les pueda ocurrir lo mismo, porque ahora que regresemos al lugar vamos a ver que las escaleras son altamente peligrosas porque están de una manera bastante empinada. Incluso uno de los vecinos nos dijo que fueron ellos mismos quienes dieron el dinero y ellos mismos fueron quienes diseñaron de esta manera para que ellos tengan que subir y bajar, pues ninguna autoridad habría venido para tratar de solucionarles el camino en esta zona. El tema de las escaleras no tan importante que fue hace muchísimos años una de las obras que llevó incluso a Castañeda del Ocio a la reelección, pero que ha quedado en abandono en muchos lugares. Cristian, esta es una zona que entendemos no ha sido afectada por los aniegos, sin embargo sí está sufriendo del desabastecimiento de agua. Así es, están sufriendo del desabastecimiento de agua desde el domingo, los vecinos están muy preocupados. Miren, ahí podemos ver cómo nuestro camarógrafo Gabriel Contreras está enfocando lo peligroso que pueden ser estas escaleras. Esta es la parte más alta todavía del asentamiento humano, las terrazas. Acá vamos a conversar con una vecina quien está muy preocupada rápidamente, señora, cuéntenos, ¿no? Su preocupación, así como esta señora, la vecina, la señora Yanke, quien falleció lamentablemente, ¿no? Usted está preocupada, teme que al cargar agua le pueda ocurrir lo mismo. Buenas tardes por todos. Y siempre ha pasado esas cosas porque toda la vida está en la escalera, está en nosotros, nuestros hijos tenemos. Especialmente tengo dos hijas, tengo niñas capacitadas. Y vayas veces mis hijas también han caído. Y nunca se han preocupado ni un alcalde, ni siquiera han venido a participar como están las escaleras. Acá no solamente estamos uno nomás, es un bastante de niños, madres, padres, ancianos, ancianos, todos vivimos acá en la zona. Usted también ha subido, ha cargado baldes grandes. Sí, grandes, baldes de agua tienen que cargar porque esa subidez acá es peligroso. Solamente estamos subiendo, agitando todo lo que podemos venir. Así es. Entonces, de esas cosas todo nos pasa acá. Así es. Martín, te escucho. Sí, Cristian, además del suministro de agua que ha sido cortado, como sabemos, el de agua potable en varias zonas de San Juan del Urigancho, a propósito de este aniego ocurrido entre la cuadra 1 y 12 de Próceres. Pero en este caso, tomando en cuenta la dificultad de desplazarse en el lugar por las escaleras tan empinadas, hay fluido eléctrico porque este también ha sido cortado en algunas zonas de San Juan del Urigancho. En este lugar hay fluido eléctrico. Durante la noche ellos pueden desplazarse a través de estas escaleras, viendo al menos dónde pueden pisar. Sí, según nos cuentan los vecinos, sí hay fluido eléctrico. En eso no han tenido problemas. Sin embargo, con respecto al agua, sí es algo que les aqueja ya desde hace muchos días y temen que les pueda ocurrir lo mismo que la señora Amparo Yanke. Nosotros estamos acá, hemos conversado con varios de ellos. Es un calvario realmente tener que llevar esta cantidad de baldes llenos con agua. Y bueno, nosotros estamos escuchando las quejas. Ellos esperan que alguna autoridad venga para que puedan hacer atendido su pedido. Y sobre todo ellos están preocupados por los pequeños porque ellos también cargan baldes, los ayudan a cargar, podrían sufrir cualquier accidente y salir gravemente lastimados. Bien lo muestra, Cristian, porque además creo que esta emergencia nos permite visibilizar otras problemáticas en San Juan del Urigancho. El tema de las escaleras, independientemente de que tengas o no un balde, es peligroso y necesario porque no es la manera en que las personas deben transitar porque hemos visto, se puede caer cualquiera y en invierno cuando es un poco mojadito, esa tierra se vuelve jabón. Sin duda.